Detente, la soledad por un momento nos visita Yo estoy contigo por el resto de tus días Hay un camino para andar entre tú y yo Comprende, tengo la música de mi ser Y esta es mi vida, es lo que ofrezco, es lo que soy Y ahora es tu vida, solo nos falta un pedacito de los dos Y llegará desde un lugar Donde los ángeles se sienten junto a Dios Voy a esperar hasta el final A que en tu cuerpo crezca el fruto del amor No estás tan sola, contigo estoy Tendrá los ojos de los ojos Y una mirada que construya una ilusión Y en su pequeño palpitar Nos llevará a luchar por darle lo mejor No estás tan sola, contigo estoy Contigo estoy Contigo estoy Ya vendrá Contigo estoy 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 Gracias.